Muy buenos días con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes. Queridas hermanas, mujeres, emprendedoras, dignas representantes peruanas y de las economías APEC. Señoras y señores ministros de Estado, distinguidas autoridades y altos funcionarios del sector público-privado, señoras y señores. Efectivamente, esta es la tercera vez que compartimos este espacio donde las mujeres nos encontramos y nos miramos a los ojos y siempre repartimos la misma pregunta. ¿Y por qué somos las menos que estamos en los espacios de decisiones y de poder? Hay que seguir trabajando duro para que esa pregunta más bien se convierta en adelante para poder felicitarnos y decirnos somos el 50 más uno, que estamos en los lugares importantes de decisión, de gobernanza y de poder. El empoderamiento económico de las mujeres es un tema trascendental si queremos impulsar el desarrollo inclusivo de nuestra querida región Asia-Pacífico. Y este encuentro refuerza el compromiso de cada uno de los aquí presentes de lograr una plena y equitativa participación de las mujeres en todos los sectores de nuestras economías. Según el Fondo Monetario Internacional, los países en vías del desarrollo podríamos aumentar nuestro PBI en un 8% si elevamos la tasa de participación femenina en la fuerza laboral en 5,9 puntos porcentuales. Este escenario nos indica de manera clara que el empoderamiento de la mujer no es solamente un asunto de equidad. También es un motor esencial para el crecimiento económico. Más aún, si tomamos en cuenta las cifras de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Tasa de Participación Laboral. En el caso de las mujeres, esta tasa es de poco menos del 47% frente al 72% de los varones. Por ello, es imprescindible priorizar el empoderamiento económico de las mujeres a través de su inclusión en el mercado laboral y en todos los sectores económicos en general, y así avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible. En el Foro de la Mujer y la Economía de APEC 2024, en Arequipa se acordó centrar nuestros esfuerzos en crear oportunidades inclusivas de crecimiento para mujeres de diversos orígenes, en especial para aquellas que enfrentan barreras socioeconómicas altas, como las mujeres indígenas en situación de pobreza, con discapacidad, adultas mayores y aquellas que viven en zonas rurales. También resulta necesario eliminar aquellas barreras financieras y culturales que impiden el acceso femenino a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por eso, urge desarrollar programas de capacitación, redes de apoyo y mentorías que fomenten la participación equitativa de las mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones. De esta forma, podremos crear un entorno favorable para la participación femenina en este tipo de carreras. Asimismo, las asociaciones público-privadas constituyen una herramienta medular para integrar a instituciones educativas, empresas, organizaciones y centros de investigación en este esfuerzo. Hoy, ante ustedes, recuerdo el desayuno de trabajo que tuvimos el año pasado en San Francisco, en Estados Unidos. Allí nos comprometimos a que, en el Perú, en el año 2024, durante la presidencia de APEC 2024, se organizaría la primera reunión conjunta de ministros y ministras de Comercio y de la Mujer, a fin de identificar acciones que contribuyan a una mayor participación femenina y de empresas lideradas por mujeres en los mercados y las cadenas de valor internacionales. Me complace informar que esta reunión se realizó con éxito, generando una declaración conjunta que marca un hito al consolidar el empoderamiento económico de la mujer en la agenda de APEC. Esa es nuestra forma de trabajo, la que practicamos y promovemos, trabajar en unidad y en función a compromisos que nos guían y que vamos cumpliendo. Bajo el lema, empoderar, incluir, crecer y alineados con la hoja de ruta de la serena para las mujeres y el crecimiento inclusivo, la visión Putrajaya de APEC al 2040 y el plan de acción de Aotearoa, renovamos hoy nuestro compromiso con un crecimiento sólido, seguro, sostenible e inclusivo que pone en el centro a la ciudadanía, en especial a quienes aún no han podido alcanzar todo su potencial. Señoras y señores, las mujeres son la mitad de la población de la región y si queremos seguir creciendo, debemos empoderarlas e incluirlas en las economías. Este es un objetivo prioritario y en el Perú hemos avanzado en esa dirección. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el segundo trimestre del 2024, el 53,2% de las nuevas empresas lideradas por personas naturales fueron fundadas por mujeres y el porcentaje de micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres que viene en aumento en los últimos años. Sin embargo, persisten retos como la sobre representación de las mujeres en los sectores de menor productividad que suelen ser informales y con escasa movilidad al sector formal. Para enfrentar estos desafíos, es esencial diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas públicas integrales y de carácter multisectorial que comprometan al Estado en su conjunto con la inclusión económica plena y equitativa de las mujeres. El Perú promueve una política nacional de igualdad de género que identifica la discriminación estructural contra las mujeres como un problema público causado por patrones socioculturales, la asignación desigual de roles, las normas y la cultura institucional. Frente a ello, lanzamos la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora para fortalecer la autonomía económica de las microempresarias y favorecer el incremento de oportunidades de acceso a servicios, intervenciones o iniciativas acordes a sus necesidades. En esa línea, el Ministerio de Economía posee un Comité Consultivo de Inclusión Financiera para Mujeres que trabaja en estrategias de fortalecimiento de capacidades financieras y acceso y uso de servicios financieros. Desde el Perú, ratificamos hoy que continuaremos fomentando diálogos constructivos con el sector privado orientados a identificar más y mejores oportunidades en favor del empoderamiento económico de la mujer. Adicionalmente, seguiremos apostando por establecer diálogos para la cooperación internacional enfocados en buenas prácticas para la inclusión laboral y financiera como programas de capacitación en ciencia y tecnología y de acceso a capital inicial con el fin de promover una participación equitativa y sostenida de las mujeres en todas las esferas económicas de la región. Antes de finalizar, quisiera subrayar el fructífero trabajo realizado este año durante la presidencia de APEC a cargo de Perú. Los consensos alcanzados en torno a una agenda centrada en el empoderamiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en particular de las mujeres de nuestra región, se verán reflejados en acciones concretas que las economías pondremos en marcha a partir del siguiente año. Nos tocará a cada uno hacernos cargo de su implementación para lo cual contamos con la participación y apoyo del sector privado y demás sectores relevantes a quienes desde ya comprometemos con este objetivo. Que vivan las mujeres. Muchas gracias.